Hay veces que el algoritmo de varios sitios de internet comienza a comportarse de una manera extraña, pudiendo ser que nos encontremos con imágenes inquietantes o raras. A veces simplemente pretendemos que no vimos nada y otras veces estas imágenes nos generan curiosidad por saber más sobre su contexto. Aunque suele ser complicado tener que buscar uno mismo de dónde vienen estas imágenes o su contexto, desde imágenes bizarras hasta historias perturbadoras. Es por eso que hoy aquí te presento imágenes extrañas de internet con contexto. ¡Comenzamos! Esta imagen a primera vista podría parecer graciosa porque no tiene ningún tipo de sentido. Quizá la primera vez que la ves, lo que más te llame la atención no es que en la imagen diga bonais de birria, el cual por cierto en mi opinión sería un sabor muy exótico pero también repugnante. No es eso, sino aquella cosa que está en el fondo, que siendo honestos no se ve para nada bien, ya que puede causarnos cierta sensación de incertidumbre y miedo, pero si te llegabas a preguntar de dónde salió ese fotograma tan raro, permíteme presentarte a la película de 1933 de Alicia en el País de las Maravillas. Un largometraje repleto de criaturas deformes y humanoides que pareciera que lo único que buscaban en aquellos años era causarles traumas a los niños de aquella oscura época. Ciertamente no negarás que estos seres se ven raros, por alguna razón el personaje que está en este lugar, el cual es Humpty Dumpty, ha tenido la suerte de ser el causante de pesadillas incluso en décadas posteriores, pues apareció en el mítico y horrible comercial de Huevo Kinder, donde su apariencia ahora es incluso más humanoide y sus ojos oscuros e inexpresivos le dan un aspecto realmente tétrico, el cual traumó a muchos hace años, incluyéndome, ya que se contaba que él se trataba de una criatura real y como no mucha gente conocía su origen, siendo este de un comercial de Huevo Kinder, siempre se mostraba esta imagen. Como dato extra curioso existe la petición en change.org para que Bonnice haga un Bonnice de birria real. Si alguna vez has visto esta imagen pero nunca conociste su contexto, déjame decirte que es en realidad bastante interesante y es que a él se le conoce como Ratma, una criatura proveniente de una serie de cortos de VHS 94, en el cual unos periodistas se involucran en la búsqueda de la veracidad de una leyenda conocida como el hombre rata, el cual se decía que habita en las alcantarillas de la ciudad, estos se encuentran con un sujeto raro y se adentran en las sucias y peligrosas alcantarillas, lo cual eventualmente los lleva a un encuentro con el grotesco y horrible ser conocido como Ratma, el cual fue captado por sus cámaras. Lamentablemente el camarógrafo murió pero la periodista sobrevivió aunque le dejó varios estragos psicológicos, básicamente es una criatura hecha de la combinación de un ser humano con una rata, esto le hace tener una de las apariencias más escalofriantes de todas y que estoy seguro que nadie quisiera ver algo como esto asomado por las coladeras cercanas a sus casas. Probablemente si ves esta foto no sientas los mismos escalofríos que sentirías si supieras el contexto de esta imagen y es que lo que estás viendo efectivamente es lo que parece, una parte de una cabeza humana que está a punto de asomarse por el lente de una cámara. Lo curioso de esta imagen es que proviene de una serie de sucesos que le ocurrieron a una persona de nombre Ada Melis, el cual durante el 2017 estuvo experimentando varios sucesos paranormales en su departamento, en los cuales estaba involucrado la presencia de lo que parecería ser el alma de un niño al cual se ve manifestado en varias imágenes que capturó una cámara de movimiento. Este niño tenía la extraña característica de que tenía una especie de deformidad en la cabeza lo cual lo hacía ver como si tuviera un pedazo sumido. Este caso fue completamente cubierto por el youtubero Dross y en su momento incluso fue tan popular que le estrenaron una película el año pasado, la cual por cierto fue duramente criticada, pero aún así no quita el hecho de que en esta imagen estuvo a punto de asomarse algo inquietante. De haber sido captado sería de las fotografías más aterradoras. Este es un dibujo de cómo describe a Adam las características que tenía este ser que se apodó como Dare David, al cual se le puede ver demasiado deforme como si hubiera sufrido algún accidente. Curiosamente Adam Melis ha escrito un libro de horror y se piensa que probablemente todo ha sido una invención de su parte. Aún así, esos sucesos son realmente escalofriantes y vale la pena conocer su historia. El miedo a las arañas es más común de lo que parece y en realidad es bastante normal, ya que a pesar de que a muchas personas las encuentran fascinantes, no podemos negar que tienen una apariencia inquietante. Aunque regularmente las vemos de un tamaño bastante pequeño, incluso así hay personas que les temen tanto a estos seres que el simple hecho de ver uno puede provocarles un terror inmenso. Ahora imagina que en tu casa te encuentres con una araña, pero que esa araña es incluso más grande que tú. Eso es lo que podemos ver en esta imagen. Esto podría recordarnos a las cientos de películas donde seres arácnidos gigantes deciden atacar a la humanidad, lo cual termina teniendo resultados mortales. Quizá en algún lugar del mundo existía una araña tan gigante como esta. Se dice que en un lugar de la zona céntrica de África durante los años 1900, existía una araña que medía 5 metros y que esta fue la causante de múltiples desapariciones de personas en la región, incluyendo turistas. Así que quizá algo como esto no esté tan alejado de la realidad. ¿Recuerdas que te conté sobre este extraño ser de apariencia animatrónica? Al parecer existe algo incluso más inquietante que rodea su origen. A continuación, serás testigo de los momentos de tensión que pudo haber experimentado una persona, la cual al parecer tuvo un encuentro con esta entidad, a la cual ahora sí que a este ser se le conoce como Thumper. En el video se observa como aquella cosa está desesperada por salir de ahí y cuando lo logra atrapa a la persona. Probablemente no sea algo real, pero al parecer podría llegar a ser una historia más que inquietante. Quizá aún hay más cosas que rodean la presencia de esta extraña entidad, que por ahora poco sabemos. El enlace a este extraño video está en la descripción, el cual te recomiendo visitar. Esto nos hace preguntarnos qué tan probable sería que un ente inanimado cobre vida y decida atacar a un ser humano. Durante un día soleado, un señor comenzó a ver que el cielo se estaba poniendo demasiado oscuro de una manera bastante rápida, lo cual lo hizo sentir extrañado. Al salir de su casa se encontraría con la sorpresa de que a lo lejos estaba un ser gigantesco y deforme, que al parecer estaba completamente inmóvil, pero aún así el terror que causó en la población de Altonville fue extrema. Aquel incidente fue nombrado como la deidad de Altonville. Este lugar que estás viendo puedes ir a visitarlo en Google Maps con el enlace que estará en la descripción. ¿El video que acabaste de ver te pareció inquietante? ¿O acaso sentiste la sensación como si ya lo hubieras visto antes? La historia encontrada sobre aquel metraje de escasos segundos es demasiado profunda. Esta revelaría la existencia de un blog en árabe supuestamente escrito por una mujer llamada Anbar Iris, quien buscaba desesperadamente revivir a su hijo Hamut. Esto mediante un pacto con entidades oscuras. Este relato revela la pérdida, la soledad y obsesión de la madre por traer de vuelta a su hijo, llevándola a realizar pactos oscuros con resultados grotescos, ya que el resultado fue que trajo a la vida a un ser mal formado de apariencia perturbadora. El desenlace de la historia muestra un video perturbador, el cual se representa a un feto en estado de descomposición identificado como Hamut Habibi, el cual sería el hijo de la señora. Este realiza una danza árabe de manera espeluznante. Esta historia es interesante por muchos motivos. En primera porque algunos reportan haber visto este video en DVDs piratas del año 2005 al 2010. Incluso yo tengo algunos recuerdos de haber visto este video durante aquellos años. Quizás solo sea un efecto Mandela. Pero otra cosa a resaltar es que a veces lo que vemos a través de las apariencias puede ocultar realidades macabras o perturbadoras. A veces es mejor no saber cosas por el bien de la salud mental. Imagina que te vas a vivir a un lugar un poco alejado de la sociedad para encontrar paz y tranquilidad en medio del bosque. Pero tan pronto comienzas a escuchar un ruido muy escalofriante durante las noches. Este sonido es tan aterrador que te hace considerar volver a la ciudad. Por seguridad instalas unas cámaras de seguimiento para saber al menos qué es lo que produce aquel sonido. ¿Será simplemente algo inofensivo como un ave o algún otro animal? En una de esas noches la cámara de seguimiento comenzó a mostrar alertas de que algo se estaba moviendo y tomó capturas en modo automático. Cuando la persona vio la fotografía se encontró con esto. Un ciervo de apariencia cuando menos extraña y es que ciertamente tiene un rostro humanoide. Pero aquello ni siquiera parece algo humano. Si por curiosidad quisiera saber o escuchar lo más parecido al sonido que aquella persona escuchó y el cual le escribía como algo extremadamente escalofriante casi sacado del infierno. Aquí te dejo un fragmento de audio. Seguramente alguna vez te hayas encontrado con esta imagen. Su historia se remonta al año 2003 en Estados Unidos cuando una serie de encuentros con una criatura extraña de aspecto humano y que toda la información que se tenía respecto a él fue misteriosamente eliminada por las autoridades del gobierno. Lo cual le haría más tétrica a esta fotografía ya que genera cierta incertidumbre respecto a su veracidad. Algunos testigos describieron encuentros traumáticos con esta criatura en foros de internet. Desde la sensación de ser observados en la oscuridad hasta encuentros cercanos donde la criatura mostraba su verdadera apariencia. Aunque la mayoría de los relatos escritos fueron eliminados, algunos sobrevivieron revelando historias similares a lo largo de la historia, incluso desde hace varios siglos. Desde una nota en 1964 en donde un hombre fue aterrorizado hasta el punto de querer quitarse la vida. Otro de 1880 el cual describe el terror de ver los ojos vacíos y escuchar la voz escalofriante de la criatura. Incluso un diario de 1691 en el cual un marinero describe como la criatura lo atormentó mientras estaba a punto de dormirse. Y otro en 2006 el cual cuenta que una familia fue atacada por The Rake o también conocido como el rastrillo, forma en la que se traduciría su nombre provocando la muerte de uno de los miembros más pequeños de la familia. Aunque nunca se dio a conocer la noticia ya que simplemente ha sido ocultada a través de los años. A pesar de esto las personas han recopilado datos e información sobre la criatura o algunas características de su comportamiento. Su presencia puede ser reconocida por la sensación de sentirte vigilado desde la oscuridad. Es ahí cuando podrías experimentar la sensación de acecho desde alguien que toca la puerta o lo que los testimonios describen como la voz de la criatura, la cual nadie quisiera escuchar debido a lo inquietante que es. Aún así siempre que se habla de la criatura en medios masivos o tiene un gran alcance la información resulta ser censurada. Este sería uno de los momentos en donde The Rake sería captado. ¿Podría tratarse esta imagen de un avistamiento real? Mira esta imagen por algunos segundos y dime qué sientes. Probablemente no estés pensando en que parece un buen perro. Esta imagen fue diseñada para causar lo que se conoce como miedo primal, ya que te hará pensar que estás en peligro desde la primera vez que la ves. Y es que algo como esto resulta completamente desconocido para nuestra vista. Eso efectivamente no se trata de una raza de perros reales, pero de serlo sería la raza más aterradora en la tierra. Aunque realmente existen perros que sí llegan a causar bastante miedo. Además teniendo en cuenta que algunos pueden tener mucha más fuerza que la mayoría de seres humanos adultos. El que estás viendo en esta imagen parece todo lo contrario a lo que estamos acostumbrados de ver en un perro, ya que este carece de ojos, orejas y pelaje, dándole un aspecto incluso repulsivo. Sus dientes no se ven nada amigables y verlo durante mucho tiempo podría causar la sensación de miedo a tu cerebro. Esta imagen al principio parecería tratarse de una imagen incluso un poco graciosa de Bob Esponja, el cual tiene una cara bastante fuera de lugar. Bueno, la imagen simplemente sería parte de un video corto de exactamente esa escena de Bob Esponja. Esta imagen me parece extremadamente inquietante por lo realista que se ve. Aquí podemos observar a un ser que podríamos intuir que se trata de una criatura acuática, pero esta tiene una especie de tentáculos que salen de su barbilla de una manera un poco asquerosa. Estos le dan una apariencia grotesca. Sabemos que las profundidades del mar son tan misteriosas que no sabemos con exactitud cuántos seres podrían estar desconocidos aún. Se teoriza que puede tratarse de un delfín mal formado, pero ¿te imaginas encontrarte algo como esto en la vida real? Seguramente sería algo muy aterrador. Incluso más si es que vas a un lugar como el mar o un río. Nunca sabes qué cosa puede esconderse en las profundidades del agua. Además su apariencia es demasiado realista al punto de que lo hace incluso incómodo a la vista. El sentimiento de que algo te sigue cuando apagas la luz de tu casa es algo prácticamente instintivo, que cualquiera puede sentirlo. Este video que verás a continuación podría causarte incomodidad. También encontrarás un link a donde está publicado originalmente. Por ahora no sabemos qué cosa es, pero realmente se ve inquietante. Más si tenemos en cuenta que se supone que nada nos sigue cuando apagamos la luz, a pesar de que lleguemos a sentir que efectivamente hay algo mal entre la oscuridad. Día del juicio final es el nombre de esta imagen que podría ser considerada como una de las más escalofriantes a primera vista. Aquí simplemente observamos a un ser extremadamente alto y con unas extremidades alargadas. Sus ojos parecen brillantes, pero lo que también llama la atención es el hecho de que se puede ver claramente la aparición de lo que parecería ser otra luna, o peor aún, otro planeta, el cual se está acercando poco a poco al nuestro. Mientras más se acerca, más anomalías sucederán en la Tierra. ¿Alguna vez has visto que durante las simulaciones de impactos en la Tierra, un pequeño asteroide puede causar un daño considerable a cierta parte de la Tierra? Ahora imagina que lo que se acerca de poco a poco es en realidad algo gigantesco que está en el espacio y que en algún momento puede llegar a verse así. Pero por si fuera poco durante su acercamiento, sucesos extraños y anomalías comienzan a suceder en el mundo. Esto podría no ser algo tan alejado de la realidad en menos de los próximos 100 años, teniendo en cuenta que ya tan pronto estamos en 2024. Probablemente nunca hayas escuchado hablar de Jordan sin ojos, o por su traducción el inglés, Ailes Jordan, no confundir con Ailes Jack. Este ser tiene una apariencia realmente tétrica, se dice que él fue captado en un edificio abandonado después de que exploradores urbanos le temieran a una fábrica abandonada. Su historia dice que un trabajador perdió la vida de una manera muy dolorosa a causa de sus compañeros de trabajo, los cuales no hicieron nada ni siquiera por intentar salvarlo. Al parecer su forma en la que murió tiene que ver con el hecho de que sus globos oculares explotaron. Ciertamente aún se desconoce qué pudo haberle pasado con exactitud, pero su apariencia podría recordarnos a cierto ser muy conocido en el canal, el cual dicen que no debes de ver su rostro. Y qué bueno es el SCP-096. Se dice que Jordan sin ojos no puede ver, pero sí escucharte muy bien, aunque esto aún no está confirmado. El gigante del humo es un suceso hipotético que se dio durante la aparición de un extraño humo en medio de una avenida. Al principio el monstruo simplemente parecía similar al humo que suele salir de los volcanes, pero tan pronto como creció varios metros comenzó a visibilizarse una boca extremadamente gigantesca, aunque a decir verdad no fue algo cercano a la realidad. Ciertamente el humo volcánico a veces puede tomar apariencias monstruosas y se han reportado ciertas similitudes a cráneos o a caras que se forman dentro de humos o incendios. Además da un poco de miedo teniendo en cuenta que muchas de estos humos llegan a medir hasta kilómetros de altura. Y bueno amigos, hasta aquí termina este video por hoy. Muchas gracias por ver y estar. A todos los que llegaron hasta el final del video también, muchas gracias. Nos vemos en el próximo video que será un poco diferente a todos los que ya hemos visto. Pero bueno, si te suscribes nos volveremos a ver. ¡Gracias!